¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hola a todos por otro video de los 7 Pecados Capitales Grand Cross de la versión japonesa. Pues ahí no hay información, no hay noticias de lo que va a venir. Los pequeños aventitos que van a venir. No va a haber un cambio muy grande porque recuerden que todavía falta faltan unos días para que acabe la colaboración. Entonces pues no ponen algo así tan tan grande. Pero vamos a ver de qué se trata. Pero primero vamos a ver el mensaje del equipo desarrollador que pues pusieron. Bueno, primero nos saluda. Dice que ¿Cómo ha sido nuestro Julio? Ha sido bastante interesante. Pero bueno, en esta nota de desarrollador nos van a introducir información acerca de los eventos de las vacaciones de verano que actualmente están siendo preparadas y el nuevo contenido que estará en una actualización en el futuro. Bueno, primero nos van a añadir misiones de las vacaciones de verano con nuevos mapas y nuevos enemigos que estarán disponibles. Aquí nos dan una pequeña información de de una breve historia de las vacaciones y de que se pusieron de acuerdo pero es de viaje y bla, bla, bla. Muy bien. Tenemos el evento de las vacaciones de verano. Dice que en el pasado habían puesto una taberna especial. O sea que tuviera diseño la taberna que permitiría remodelarla por la por el evento, no por la temporada. Este verano están preparando también accesorios para la taberna el cual tendrá un tema veraniego. Dice que un set completo de tema de verano para la taberna será dado como recompensa como bonus de login o como recompensas del hookpass normal. O sea que todos lo vamos a poder obtener. Transforma tu taberna en una pequeña en un pequeño lugar de relajación cerca del mar y disfruta con los efectos del buff que tendrá dichos accesorios. Y hablando de verano dice que están preparando otro evento de objeto que es indispensable. Estos son trajes de verano obviamente. En el verano del 2020 están planeando añadir nuevos trajes para otros personajes junto con trajes de verano para los 7 pecados capitales que no fueron liberados el año pasado o no fueron mostrados el año pasado. Chequemos la actualización del 16 de julio o sea faltan unos días el cual los personajes aparecerán como se verán en esa ocasión o sea cuáles van a ser los trajes y cuáles van a ser los personajes. En adición como recompensa de los eventos del bingo están preparando varios objetos que ayuden a mejorar tus personajes así que sería bueno que sería le alegraría mucho poder ayudar a los personajes que tengan así como que estén trabados en un personaje que no pueden desarrollar pero bueno el nuevo contenido que aparecerá dice que desde el segundo evento la super batalla de jefe del primer aniversario del juego no ha sido mostrado o liberado aún pero finalmente la super boss va a aparecer el personaje va a ser van ahora va a ser van el personaje de super batalla de jefe esta super batalla de jefe esta más o menos difícil en el patrón de ataque que toma ventaja de las características del personaje y las características de la habilidad y aparecerá como un poderoso ayudante bueno no entiendo eso pero bueno recuerden que el traductor google lo pone medio raro pero por favor disfruten la no super batalla de jefe con esta actualización y pues diversas batallas entre otras cosas que van a agregar en adición nueva temporada de la torre de los desafíos el cual la primera se apareció en junio va a iniciar como mencionado en las notas de desarrollador anteriormente la torre de los triados continuará teniendo una actualización regular para capturar el tipo de contenido que puede adquirir las materiales para super despertar o sea la torre de trios te sirve para obtener materiales para poder super despertar a tus personajes y luego la guerra de desastre dice que Lilia despertada aparecerá como un poderoso jefe nuevamente en esta batalla de desastre la reimpresión nuevos personajes de los siete desastres bueno aquí lo pusieron como siete malvados pero como siete desastres aparecerán como voces así que están planeando mejorar la inconveniencia en el sistema la inconveniencia y el sistema de intercambio en la batalla de intercambio bueno en este intercambio puedes también adquirir trajes para los siete los personajes de los siete desastres si estás interesado en los trajes obviamente así que pues haz el evento e implementarán un nuevo modo en el player versus player la gran contingencia algo así que consistirá en una simple regla de que el que le gane al oponente puede seleccionar puede seleccionar un oponente directamente al parecer y luego ellos pelearán en una batalla organizada con una gran cantidad de personajes yo creo que va a ser así como de varias personas o varios equipos en el que serán todos contra todos no se agarran a amarazos todos va a haber una dirección del futuro en las actualizaciones y los trens actuales o las cosas actuales dice que están añadiendo contenido a través de actualizaciones continuas pero han decidido reorganizar han decidido o están al tanto de que aún hay muchas áreas que están no están bien mejoradas o todavía les falta por mejorar dice que varios contenidos de combate como los super batalla de jefe el player versus player y la batalla de los caballeros van a tener provocan así como un pequeño estrés o provocan estrés en la jugabilidad así que ese contenido lo van a tratar de mejorar para que no sea tan molesto tan cansado en el futuro continuarán mejorando contenido existente preparando varios eventos y promoviendo o promover más la diversión para lograr incrementar la satisfacción de los jugadores primero que nada están planeando un nuevo modo de ranking para los jugadores que disfruten del player versus player con varios equipos el nombre oficial no está decidido todavía pero en este nuevo sistema o juego de ranking en adición a las recompensas de ranking también están preparando una nueva regla en la que puedes realizar batallas de manera más equilibrada o equitativa más igual por ejemplo estamos viendo que las reglas especiales como no aplican personajes que tengan estatus de super despertar o trajes mejorados o cierto tipo de trajes y rareza SR los personajes pueden ok esto va a ser como un ponen las reglas así de que no personajes UR entonces ya tienes que llevar puro personaje SSR o SR OR y así creo que será interesante para aquellos a los que les guste player vs player a mi en lo personal no me gusta no me interesa para nada así que no me va ni me viene esta información pero el que si le interesa pues aquí está finalmente dice que han decidido o que han recibido una variedad de mensajes de los jugadores acerca del sistema de super despertar y el equipo de desarrollo está procediendo con la discusión el sistema de super despertar recibe muchas opiniones que hay muy poca satisfacción o que es muy difícil mejorar a los personajes por el método que se utiliza o sea necesitas poner puedes despertar al super personaje puedes super despertar a un personaje mientras tenga la tarjeta de ultimate mejorada o sea si el personaje es limitado y nada más tienes uno no lo vas a poder super despertar y luego es tardado que te salga el personaje que quieres entonces dicen que esa parte no es muy buena entonces dicen que están atentos de la edición del nuevo sistema de crecimiento el cual es un dolor para los jugadores así que están planeando reducir ese dicho dolor o esa dicha molestia en el nuevo sistema de crecimiento ajustando a los jugadores con una continua adquisición de super monedas para despertar tickets SSR confirmados varios tickets de gacha etcétera así como podemos obtenerlos en varios eventos también reconocen que no ha sido suficiente para los jugadores para disfrutar el juego así que continuarán mejorándolo en el futuro y bueno dice que este es el inicio del verano y que envían esta nota desarrollador número 22 y esperen que nos divirtamos y tengamos un gran verano muchas gracias muchas gracias y que bueno que están mejorando todo ahora si tenemos la implementación del mantenimiento que es a partir de las 14 horas el 9 de julio durará una hora y media tentativamente recuerden que puede extenderse por cualquier cosa pero por lo tanto no las notas son las mismas salte antes de que inicie el mantenimiento para proteger la data de tu juego no te recuperan el AP gastado lo mismo de siempre así tenemos el contenido del mantenimiento tenemos bueno aquí nos muestra el mapa y el sitio oficial de la colaboración pero esto ya no es necesario aquí tenemos va a haber dos gachos especiales uno de los 7 pecados y otro de los mandamientos a partir del 9 de julio al 16 de julio van a estar disponibles los dos banners obviamente en el de banner de los 7 pecados van a salir todos los personajes de los 7 pecados que creo que no sean limitados o no sé y el de los mandamientos solo los de los mandamientos va a haber nuevos packs para super mejora pero los packs ya saben que son con dinero real tienes que comprarlo entonces no creo que a muchos les interese tanto eso va a haber un periodo un evento de consumción de diamantes o sea mientras más diamantes consumas mientras más diamantes uses vas a tener 7 recompensas va a reaparecer el Hulk gigante donde vamos a obtener varias recompensas también va a haber un evento de descomposición de equipamiento y que haya un con un gran succes un super succes y dice que hay una probabilidad bueno va a tener una probabilidad grande del great success y super success para obtener más materiales para los equipamientos tenemos una nueva batalla de evento el regreso de los animales del pudos número 2 ya saben cómo funciona esto a partir del 9 de julio al 15 de julio va a estar disponible podemos completar 5 veces al día y estará disponible en la dificultad fácil normal difícil pesería fácil pesería normal y pesería difícil y estas son las recompensas que nos dan por completarlas y pues va a haber alguna que otra cosita que van a arreglar por ejemplo el ajuste en la batalla especial de ataque en titán tenemos que antes del cambio el daño reducido a los personajes de ataque en titán era por un 30% y después del cambio el boss el jefe hará 80% menos daño a los personajes de ataque en titán así que pues es va a ser como que más más fuertes ante el jefe incremento del daño antes del cambio el jefe recibía 50% más de daño de los personajes de ataque en titán después del cambio va a recibir un 300% de daño y había un fallo en el incremento de amplificación decía que antes del cambio el incremento del daño por skills con amplificación era por un 50% y después del cambio ahora es por un 100% y pues va a arreglar en otras cositas muy bien aquí está el Hulk gigantón ya había aparecido este Hulk en el aniversario creo que lo enfrentaba si creo que si la duración es a partir del 9 de julio hasta el 16 de julio nos lo vamos a poder enfrentar 5 veces al día independientemente de la dificultad por cada vez que lo venzas o lo completas vas a recibir ciertas recompensas dependiendo de la cantidad que lo hagas como aquí vemos por 3 veces que lo venzas vas a recibir cofres SSR de oro por 6 y 9 veces que lo venzas vas a recibir accesorios para los personajes de la colaboración con 12 veces que lo venzas vas a recibir una moneda para super despertar con 15 veces que lo venzas vas a recibir otro accesorio 18 veces que lo venzas otro accesorio 21 veces que lo venzas vas a recibir otras monedas para super despertar y con 25 veces que lo venzas vas a recibir tickets para el banner de la colaboración ¿cuántos tickets son? son 5 tickets muy bien así que pues asegúrense de vencer al Hulk si pueden pues aquí están los dos tipos de gacha que van a estar disponibles el de los 7 pecados y el de los mandamientos aquí tenemos estos son todos los personajes que van a aparecer en el banner de los 7 pecados y esta es la probabilidad de que te salgan tienen el 0.5 cada uno o 50 o 5000 como lo quieran decir aquí están y el de los mandamientos igual acá está pero este tiene menos probabilidad de salir tienen el 0.41 no sé por qué no ponerle el 0.50 o el 0.5 como el de los 7 pecados pero bueno así lo quisieron manejar así que ni pedo por si necesitan alguno de los personajes de cualquiera de los dos banners pues aquí van a estar pero pues que te salga el que necesites esa es otra historia y por último tenemos el evento de consumción de diamantes o de consumir diamantes mientras más diamantes consumas más recompensas vas a tener con 60 diamantes que consumas vas a tener con 60 con 120 y con 180 que consumas vas a tener materiales para mejorar los trajes con 240 diamantes que consumas vas a recibir estos piezas de metal para los equipamientos con 480 vas a recibir este martillo para mejorar los sub stats de los equipamientos con 420 360 y 300 diamantes que consumas vas a recibir más materiales para mejorar los equipamientos se me hace medio raro que pase de 480 a 300 pero bueno y gastando 540 y 600 gastando 540 vas a recibir una moneda para super despertar una moneda ah no 3 monedas para super despertar y gastando 600 diamantes vas a recibir una estrellita que te permite despertar a los personajes completamente o sea tienes un personaje que te acaba de salir digamos te acaba de salir hoy un personaje de la colaboración de Attack on Titan y tienes una de estas estrellitas ah pues tu la usas y completamente despierta a ese personaje todos todas las las 6 bolitas que tienes que abrir pues esta madre te las abre completamente así que si tienes muchísimos diamantes puedes tratar de ir por esa estrellita si no pues puedes dejarla igual consumir diamantes pues está medio de pensarle pero bueno esta fue la información de las cosas que van a venir en esta actualización espero les haya gustado este video no olviden de darle like suscribirse acá abajo están mis redes sociales para que me sigan y nos vemos en un próximo video adiós